Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay cambios de horarios para la versión 2021 del Gran Premio Mila Romaña que se va a disputar en la ciudad italiana Imola en el circuito Enzo y Dino Ferrari y bueno, como sabemos solo el horario de la competencia va a estar inalterable y bueno vamos a hablar de aquello, bueno, tanto la FIA como la Fórmula 1 acordaron establecer un cambio de horario de última hora para la versión 2021 del Gran Premio Mila Romaña que se va a realizar este fin de semana en el histórico circuito normal Imola o quiero decir el circuito Enzo y Dino Ferrari bueno, debido al reciente fallecimiento del príncipe Felipe quien fuera duque de Edimburgo y que va a tener un funeral de estado y que va a haber un funeral de estado que tendrá lugar para este sábado la categoría con sede en Gran Bretaña decidió mover sus sesiones como muestra de respeto bueno, esto fue lo que dijo la misma Fórmula 1 el movimiento en la sesión de clasificación provocó un efecto dominó con el resto de sesiones de entrenamiento libres porque debe haber una separación reglamentaria al menos de dos horas entre los terceros entre los terceros entrenamientos libres y también las sesiones de clasificación al mismo tiempo de al menos 19 horas de estos terceros entrenamientos libres número 3 y la segunda sesión que va a tener lugar este viernes bueno, esta fue la declaración que dijo la Fórmula 1 al respecto como muestra de respeto al funeral real la sesión de clasificación se trasladará para evitar un conflicto de horarios bueno, solamente la carrera que está programada para este domingo a las 15 horas que yo me imagino que serían ahí las... yo me imagino que serían aquí las 5 de la... no, la 9 de la mañana acá en Chile horario peninsular y permanece totalmente alterado bueno, el viernes, el viernes, los entrenamientos libres 1 serán entre las 11 y 12 horas entre las 14 y 15, entre las 14 y media y 15 y media de Italia los segundo entrenamientos libres, los entrenamientos libres número 3 serán entre las 11 y 12 horas entre las 14 y 15 horas la sesión de clasificación y entre las 15 y 17 horas la carrera como muestra de respeto a la Fórmula 1 introdujo en su protocolo un minuto de silencio que va a tener lugar antes de la sesión de clasificación y que va a dar la oportunidad a cada uno de los presentes dentro del circuito de Imola de presentar sus respetos al que fuera consorte de la reina Isabel de Reino Unido por más de 73 años y con esto me despido, adiós, camifuera, chao